Miren, la Sofía ya está celebrando el cumple ya, con el OPA, ya empezó la Sofía. Quiere hacer lo mismo que su hermano, y el OPA lo engrie a Sofía, bien engreída lo tienen a la Sofía. Bueno, ya por aquí estamos listas con la Sofía, y vamos a empezar el vlog del día de hoy, el cumpleaños de la Sofía Sofía, así que les voy a grabar un poquito por ahí. Miren, ese es el look de la Sofía que va a tener el día de hoy, su outfit. ¿Ah, Sofía? Porque nos hemos demorado como tres horas en peinarla a la Sofía porque no se deja peinar, así que les voy a grabar un poquito cómo estamos avanzando y vamos a ver la reacción de la Sofía y cómo reacciona a todo lo que hemos hecho nosotros. Y con mucho amor, Sofía, no es mucho, pero lo hemos hecho con mucho amor. ¿Qué? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Cumples dos, mi amor, dos años, no tres. Ah, ya, entonces ya, por ahí les grabo un poquito más. ¡Ah, mi Sofía! ¡Guau! ¡Guau, mi amor, pero no le esperas a la Oma! ¿A Oma? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Peppa. ¿Peppa? ¡Guau! Mira, Peppa, qué bonita la Peppa. ¿Te gusta? Sí. Sofía quiere que les muestre su pastel, qué hermoso. ¿Te gusta? Sí, Peppa. ¿Te gusta lo que mamá hizo? Sí. ¿Sí? Mamá, pero papá. Ajá, mamá te hizo. Ah, todo esto de aquí yo no lo hice, lo hizo mi hermana que vive en España, se llama Siria, su tía de Sofía. ¿Ah, Sofía? Lo ha hecho con mucho amor, por eso se ve tan bonito. Y ahí está su mamá, su papá, está Peppa, ¿cómo se llama? George. Y ahí está la Sofía que cumple dos años. Mira, mira, para que la Sofía se alimente saludable. Y con... ¿cómo se llama? Jake todavía está en la escuela, sale a las tres y media, así que tenemos que esperarlo a Jake también. Pero la Sofía nos puede esperar. Son ahorita las dos de la tarde y ya no podemos tenerla la Sofía en el cuarto porque con la Sofía se aburre. ¿No, papá? Uy, la Sofía hace drama. Es niñita, pues tiene dos años. Los niñitos de esa edad son así, inquietos. Entonces tenemos que tenerla acá. Afuera en el patio es un poco porque la Sofía hace... Es terrible la Sofía. Y cuando ya ve algo se obsesiona y ya como es cumpleaños, no importa. Algunos regalos te lo abro ahorita y después ya te lo abro. Cuando venga ya toda la familia aquí reunida. ¿Me he hecho? Espera que de acá. Y de plástico, miren, le compramos porque la Sofía cuando es de madera, la Sofía lo avienta al televisor y lo rompe. Ya, ¿qué vamos a cocinar, Sofía? ¿Qué vamos a cocinar, mi amor? ¿Quién llegó, Sofía? Llegó tanto Sladi con la Oma. Uy, la Sofía ya se distrajo. Vamos, vamos, abre la puerta, Sofía. Llegó tanto Sladi, mamita. So, ¿dónde están las dos? ¿Dónde están nuestras dos? ¿Dónde están? ¡Fー 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 ¡Halo, mamita! ¡Hola, mi chato! 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 No podía esperar más. Sofía quería abrir todos los regalos, ¿no? ¡Hola, mi chato! ¡Hola, mi chato! ¡Hola, mi chato! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Por que tú eres una buena mamá y una buena mamá! ¡Oh, gracias! ¡Oh, mi chato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, mi chato! ¡Oh, mi chato! ¡Oh, mi chato! ¡Ah, mi chato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí! ¡Mamá! No, esa no. ¡Mamá! Esperando a Jake. Esperando a Jake. Ah, Sofía. ¿Qué estamos haciendo? Esperando a Jake. Ya que vaya abriendo la Sofía y los obsequios, porque si no la Sofía se aburre. A ver, para tomarle la foto en la asamblea. ¿A quién? A la tiña. Ajá. Ya la envié ella. Ay, ya. Uy, ya la envié a cerrar. La envié a Sonia. Ya. Wow, Sofía, para que no me rayes las paredes, Sofía. La Sofía me anda rayando y haciendo arte en las paredes, así que ya tienes todo. ¿Has la bien? Ese día pintado todita la pared. Toda la pared. Malin, Sofía. Ya. Ya. ¡Ales! ¡No! ¡Ya! ¡Toy! ¡Toy, mi hermano! ¡Toy, mi hermano! ¡Toy! ¡Toy, mi hermano! Toy! ¡Toy, mi hermano! ¡Toy, mi hermano! ¡Toy, mi hermano! Ya, ahora Sofía va a abrir el regalo de Wendy. A ver, vamos a ver qué leo. Se lo envió una amiga. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Vamos a ver. Abre. Pero ábrelo bonito porque... A ver. Dice... ¿Te lo leo, Sofía? No. ¡Mamá! 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 A ver, ¿qué dice? ¿Te lo leo? Es esta. ¿Qué dice? Este es esta. A ver, así dice. ¿Te lo leo, mi amor? Y digo esto. Ajá. Esta, ¿no? Es esta. ¡Ay, qué bonito! ¿Lo guardo, mi amor? No. ¿No? ¿Abre tu regalo que está allá? Ábrelo. ¿Tu hermano te ayuda? ¿Ya Sofía? ¿Cómo? Porque lo Sofía. ¿Cuándo? 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 Dame, Jake. ¡Qué hermoso! ¡Sí, señor! ¡Oh, Sofía! Lo que Sofía esperaba. ¡Wow! Sofía. A ver, traélo, mi amor. Se ve que la tía lo ayuda. ¡Oh, sofía! ¡Oh, sofía! ¡Oh, sofía! ¡Oh, sofía! ¡Oh, sofía! ¡Oh, sofía, mi amor! ¡Oh, sofía, mi amor! ¡Oh, sofía, mi amor! A ver, ponte, Sofía. Ya, miren, la Sofía está preparándose para la guardería. ¿Sofía? ¿Cuándo es el colegio, Sofía? ¿No? ¡Ya, Sofía, bien limpio, Sofía! ¡Bien limpio! Ahora ya tengo ayudante de limpieza. Y de cocina, mi papá. ¿Qué? Y la Sofía limpia, nosotros cocinamos. ¿Ah, Sofía? Miren cómo limpia la Sofía. Ah, tú que me va a dejar limpiecita la casa. De aquí cuando ya me pregunten, ¿Cómo haces para que tu casa esté limpia? Ya saben, ya que la Sofía limpia mi casa. ¿Sofía? Con escobía ahora por debajo. Miren, miren, ven. Eso aprendió de mí la Sofía. Bien limpio. Donde no se ve, ahí tiene que estar más limpio. ¿Sofía? Muy bien, Sofía. ¡Bravo! Aquí, la silla de la mamita también. La Sofía tiene las instrucciones. ¿Le es Sofía? ¿Le es Sofía? ¿Ya? Ok, muy bien, Sofía, sigamos. Ya puede hablar. ¿Ya está? Por ahí se están durmiendo ya. Hasta que la Sofía termine de abrir todo regalo, ya fue ya. Ya vamos a cantarle Happy Birthday, porque ya mi suegra ya se duerme, mi reta que se duerme. Esperando que... ¡Guau, Sofía! ¡Ya venga, venga, venga! ¿Tu deseo, tu deseo? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, sofía. ¡Guau, sofía! ¡Y ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Sofía! ¡Qué rafantes feliz! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Oye! ¡Y es más! ¡Oh! ¡Bravo! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Wow! Ok, más veces. A la Sofía le encanta pagar diez veces. ¡Ya! ¡La última, Sofía! ¡La última! ¡Ya, Sofía, sopla! ¡La última! ¡Va! ¡Mea! ¡Te adoro! ¡Beso! ¡Beso! ¡Mua! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!